Uno, adelante. Vientos. Perfecto. Vientos. Gracias, Néstor. Comenzamos Taller Libre a Distancia de la Red de Faros, elaboración de carpetas artísticas digitales, cuarta sesión. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Comenzamos dando la bienvenida con nuestra monitora pedagógica, nuestra gran monitora pedagógica, Rocío Guzmán. Gracias, muy amable, Erick. Me da mucho gusto que estén aquí los que estamos en Zoom y les mando un saludo a todos los que nos siguen por YouTube. Estamos en la cuarta sesión del taller elaboración de carpetas artísticas y vamos avanzando muy bien con sus proyectos. Bienvenidos y bienvenidas. Perfecto. Recuerden que Rocío es nuestra monitora pedagógica quien nos está apoyando con la recepción y el envío de las ligas de las sesiones, los work in progress, las dudas, comentarios que ustedes vayan teniendo, correos electrónicos, cuestiones como sobre todo operativas. Y el responsable de estas grandes producciones, quien se encuentra detrás de los fierros, haciendo los enlaces y las transmisiones, nuestro productor Néstor Medrano. Saludos, saludos, bandita. Qué bueno que están por aquí. Ya es septiembre, ya viene el 15 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes. Van a aprender muchas cosas con el buen Erick. Y pues seguimos haciendo esta transmisión en vivo. Cualquier cosa, pues échenos un grito a la gente de YouTube que nos está viendo, que les sea leve este bonito día, este soleado día. Continuamos desde México, desde Iztapalapa para el mundo y todos los rincones de la galaxia. Erick Fiesco, adelante, brother. Perfecto. Gracias, maestro. Desde Iztapalapa, la guapa. Bueno, pues comenzamos esta cuarta sesión. Precisamente a mí me gustaría comenzar con una aclaración acerca de nuestra dinámica. Recuerden que esto es un taller, es un taller libre a distancia. Generalmente nos acostumbramos a ver y escuchar tutoriales por YouTube. En YouTube lo que más hay es como tutoriales. Y la gran diferencia entre un tutorial y un taller es que en un tutorial se hace la presentación, se vacía como toda la información, se hacen como los comentarios, los ejercicios, pero difícilmente en un tutorial a veces encontramos retroalimentación. Es decir, como todas estas dudas, comentarios que nos van surgiendo de manera personalizada, son las bondades que podemos obtener en un taller y esa es como la gran diferencia de un tutorial. Aquí no importa si tenemos como dudas, comentarios, hay que hacerlas. De alguna manera se trata de que seamos como muy puntuales con nuestros trabajos, nuestro desarrollo, lo que estamos haciendo y podamos como apoyarnos, apoyarles a resolver estas dudas y estos comentarios en conjunto. Recuerden que quienes se cansan de preguntar, se cansan de aprender. Se trata de que vayamos como resolviendo poco a poco entre todas y todas las dudas o los comentarios que vayamos teniendo sobre nuestro trabajo en la semana. Y pues bueno, haciendo como esta aclaración, pues me gustaría comenzar precisamente con eso. Vamos a regular un poquito. Hemos visto que es una carpeta artística curricular, más o menos cuáles son los contenidos, las variaciones que puede o no tener. Vamos a tratar de definir también en cuanto a las disciplinas, cuándo son los contenidos que debe detallar una carpeta y posteriormente también revisar como las convocatorias. Las convocatorias, dependiendo de nuestra visión, hacia qué instituciones, empresas o lugares nos queremos acercar para comenzar a desarrollar y gestionar proyectos artísticos y culturales. También me gustaría compartir y hablar un poco acerca de apreciaciones estéticas y que compartamos y hablemos acerca de bibliografía. La bibliografía es sumamente importante. Todos aquellos manuales, libros, ensayos, que nos puedan como ayudar a definir tanto nuestro estilo y qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, hasta todos aquellos manuales operativos y técnicos como reglas de operación que nos puedan ayudar a mejorar nuestros proyectos. También me gustaría que estemos compartiendo bibliografía y definiendo más como la estructura de nuestras carpetas artísticas curriculares. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna duda, algún comentario sobre los contenidos, las preguntas, los ejercicios que hemos venido planteando y desarrollando hasta el momento? ¿Cómo les fue con sus trabajos? ¿Qué tal van con las definiciones? ¿Qué tal van con la creación de contenidos? Y si tienen algún tipo de problema o inconveniente en cuanto a la digitalización. Eso es como un tema más técnico. Es decir, si estamos digitalizando nuestros proyectos o hasta ahorita solo tienen sus carpetas en formato físico. Los escucho. Vamos a trabajar sin miedo. Compañera, compañeros. Y les exhorto a que pregunten porque la verdad es que esa es la gran ventaja de tener un taller en tiempo real remoto, que es esto, en que podemos preguntar directamente a nuestro tallerista para resolver dudas, ir avanzando en sus trabajos. El buen Adolfo dice que sí puede participar. Adelante, Adolfo. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me quedé con los temas de la semana pasada, en donde nos hizo la recomendación de que a lo mejor compartiéramos algunas imágenes con algunas que ya fueran profesores o amigos. Yo busqué a los profesores con los que he tomado taller y ya recibí, mandé algunas imágenes. No fueron a lo mejor seleccionadas muy minisosamente por el tiempo y aparte también por el tiempo que ellos también le puedan dedicar, porque muchas veces están también en otras actividades. Entonces, hasta cierto punto a veces se complica. Yo envía cuatro profesores de dos, ya tuve la retroalimentación y me ayudó mucho porque a lo mejor es una vista desde otra persona de cómo te ve y cómo ve esas imágenes. Entonces, yo les compartí, yo creo que una recomendación que nos hizo, unas 10, 12 imágenes de diversos temas y traté de platicar con ellos, de decirles, pues, ¿para qué lo quería? Que estaba tratando de formar una carpeta e identificando a lo mejor dentro de las modalidades de la fotografía, a ver por dónde me podía ir o dónde veían un poco más de oportunidad que se pudiera tener. Entonces, pues, ya de dos de ellos ya los recibí, todavía me faltan de dos más. Voy en eso y también nos pidió que seleccionáramos algunas fotos de perfil. También ya las tengo, son en términos generales así de diversos temas. Son, lógicamente, autorretratos porque es para un perfil, pero no. Ahí me quedé con la duda si deben de ser infantil o esas sí pueden ser de tamaño grande porque a lo mejor esto hasta serviría si, digamos, yo me llegara a dedicar al retrato, pues, a lo mejor que fuera una fotografía de un retrato, ¿no? O, no sé, de alguna autorrepresentación o hasta algo raro, ¿no? Que tengo una imagen que está un poco borrosa. Pero a mí me gusta porque fue de una serie que hice, bueno, yo hice una serie que se llama Alteración Visual. Yo, a raíz de un evento, empecé a ver, este, diferente, ¿no? En el 2015, entonces, este, los números los veo que les faltan pedazos o a las letras también las veo que se mueven y las rayas las veo chuecas. Entonces, este, pues, yo ahí he encontrado una oportunidad porque es una visión diferente que tengo, ¿no? Lejos de ser, es de considerarlo a lo mejor como algo que pueda restarle. Yo lo he considerado como una parte que suma porque, este, pues, es un punto de vista diferente, ¿no? De la realidad que yo veo, ¿no? Y que, al contrario, pues, esto no limita porque, pues, hay personas que no ven y que hacen fotografía, ¿no? Entonces, este, yo creo que, pues, si estas personas se pueden enamorar de alguien sin verla, porque yo siento que al igual puedo hacer imágenes sin que tenga, este, el 100% de claridad que tenía en otros años, ¿no? Pero me he ido adaptando y ya incluso ya no me cuesta trabajo el visor ni nada de eso, ¿no? Pero voy en eso. Perfecto, Adolfo. Este, sí, sí, tienes allí los comentarios, lo que te dijeron como los maestros para trabajar con eso y ejemplificar cómo es que lo vamos a utilizar. Sí, puedo leerlo porque no los bajé a nada, otros los tengo en WhatsApp, pero lo puedo leer. Perfecto, sí, dame, dame un segundito, vámonos con otra pregunta o comentario como al respecto y ya ahorita que tengamos unas tres, cuatro como participaciones, preguntas, intervenciones, resolvemos, ¿de acuerdo? Sí, se me indica. Está, está Daniel que quiere hablar. Sí. Hola, ¿qué tal, profes? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo más una duda relacionada a toda la información que debes de, o sea, que debo de bajar hacia el currículum. Digamos, tengo como, bueno, estas dos semanas he estado bajando ya todo como a digital, pero, o sea, hay como cosas que no sé si entran o no, porque no tengo como la certeza de si eso debe de ir, ¿no? O sea, como trabajos en algunas ferias, no sé, locales o trabajos que mientras estaba en la universidad o cosas por el estilo. O sea, todo eso no sé, o sea, no sé hasta qué punto me voy a meter la información a ese currículum. Te entiendo, respondiste las preguntas del ejercicio que hicimos, como quién soy, qué es lo que hago y por qué lo hago. Sí. ¿Verdad? Sí, perfecto. Sí, de ahí, a partir de esas respuestas y de esos contenidos, vamos a empezar como a discriminar. Va a haber comentarios o cosas que nosotros dijimos en esas respuestas o respondimos, que nos van a servir, por ejemplo, para tener, digamos, que enunciados clave al momento de elaborar, por ejemplo, una carta motivo, para dirigir una carta motivo a una institución. Va a haber información clave y relevante que nosotros vamos a estar utilizando específicamente para nuestro currículum, nuestra presentación como artística. Va a haber quizá alguna información clave que la vamos a estar utilizando un poco para resolver las convocatorias o las instituciones a las que nos estamos acercando. Entonces, esos contenidos los vamos a ir definiendo. Lo que sí te puedo ir adelantando es que comenzamos siempre con la información más relevante, los eventos más importantes, los talleres, diplomados, contenidos, festivales, toda aquella información que resulte muchísimo más relevante y también atractiva para las instituciones o las empresas a las que nos estamos acercando. Ejemplo, no es lo mismo un currículum dirigido quizá para hacer un festival que a una institución con la inquietud de dar un taller, ¿no? Por ejemplo, para un taller hay que resaltar las cuestiones pedagógicas, toda la formación pedagógica que tú tengas, clara, precisa, relevante, eso nos va a servir para una institución y, por ejemplo, dar un taller. Pero para una presentación, quizá un festival, hay que resaltar o destacar la información de tus espectáculos, de tus contenidos, tus técnicas, todas aquellas cosas que estás haciendo en cuanto al espectáculo para las presentaciones, definir un poco cómo vamos a ir modelando y destacando cierta información para qué. Yo lo que recomiendo es tener el modelo de una plantilla de un currículum general, o sea, muy general con experiencia laboral, experiencia educativa, un flyer, las cuestiones de presentación y de ser posible hasta un video presentación en dos cuartillas. Es decir, hacer como muy sintética toda esa información y cuando se trata de hacer como solicitudes, tenerlos editables, poder como editarlo. Es decir, si es, insisto, para una institución, pues destacar la parte de la formación académica, ¿no? Si es para un espectáculo o una empresa, destacar la parte de tu formación de espectáculos, la experiencia que tienes, digamos, sí, presentando tu trabajo o cobrando por espectáculos o presentaciones. ¿Sí? Va. Ok, gracias. No, de que sí, esa es la manera en que vamos a estar trabajando. Por eso les decía, hay que tener el bloque de toda esa reflexión y toda esa información. Y también precisamente lo que ahorita los comentarios, lo que vamos a revisar con Adolfo es precisamente como esta parte de los halagos, el estilo, definir como un poco cuáles son las características que queremos estar involucrando en cuanto a los contenidos de nuestra carpeta. Gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? Chicas, chicos. Seguras, seguros, hablen ahora o presenten como sus avances, sus adelantos. En serio, si tienen alguna duda o comentario, incluso necesito como ver como cuestiones muy operativas. Habemos personas que no estamos familiarizados con la digitalización. Yo no sabía cómo escanear documentos, cómo podía escanear las constancias, los diplomas. Entonces, incluso como eso a nivel operativo es importante familiarizarse con ello. Cómo digitalizar contenidos, tener a la mano, cómo imprimir, que diga, escanear un recibo, un recibo de honorarios. Entonces, un poco igual lo que comentábamos acerca de Hacienda. Todas esas cosas operativas que a veces nos cuestan trabajo, que no sabemos o no entendemos cómo resolver, hay que irlas vaciando. Recuerden que aquí no hay preguntas absurdas, sino absurdos que no se responden o no se preguntan. Sí, ahorita que dices eso, Eric, hay una aplicación que voy a poner el nombre aquí en el chat, que se llama ClearStanner. Yo la tengo en el teléfono y se puede hacer PDFs y escanear documentos muy fácil, si es que la computadora no lo tuviéramos o algo así. Y es gratuita. Entonces, les pongo aquí el nombre también para que la tengan. Ah, perfecto, Rocío. Muchísimas gracias. ILOG PDF. Todos amamos a PDFs para reportes, PDFs, Excel. Cuestiones como muy técnicas. Esa es la chida, brother. Pues fíjense que les voy a compartir rápidamente que con estas aplicaciones tuvimos que subir unos documentos que hizo mi hijo, aplicó para una beca y la ganó. Y está becado por el gobierno ruso para estudiar su licenciatura. Ya, ya está ya. Y entonces, pues todo lo hice yo con Clean Scanner. Así que sí sirven esas cosas. Para que vean que sí funciona, compañeras, ¿eh? Avalado. Sí, sí, sí. Avalado por Rocío Guzmán. Ah, qué chido. Muchas felicidades. Felicidades a tu hijo. Felicítanoslo desde el equipo de trabajo del taller libre a distancia de la FARA. Qué chido. Sí, pues esas cuestiones, chicas, chicos. A ver, ¿quién más? Dutas, comentarios. Ahorita que mencionaban de los PDF y de la carpeta, bueno, se supone que cuando hacemos o presentamos una convocatoria tenemos que entregar nuestro PDF, ¿no? Como nuestra carpeta digital. Entonces quería yo saber exactamente cómo se hace un PDF para agregar hipervínculos. O sea, qué tan bueno es como que nuestra sección del PDF nos se mande a link de videos o link de carpetas para no saturarlo todo en un solo documento, ¿no? ¿Qué tan recomendable es que el documento sea un poco más interactivo? Dependiendo de la institución y la empresa, yo creo que es sumamente recomendable. Te comento, hay plataformas, específicamente ya muchos procesos como para beca, lo que te piden es el llenado de una plataforma. Y ya dentro de la plataforma te dicen, ingresa aquí el vínculo de tu página de internet. Ingresa aquí el vínculo de tu página de Instagram o de Facebook, ¿no? Ingresa aquí ya los vínculos. Ya dentro de las plataformas existen los apartados para que tú ingreses el vínculo de tus páginas, ya sean personales, de trabajo o colectivas. Pero para las empresas donde no es que no llenamos como estas plataformas, sí, yo sí sugiero que al final como de cada PDF se hagas como un apartado donde agregues los hipervínculos de tus materiales, tus presentaciones. Yo con la música lo hago. Primer demo grabado en Radio Educación, Delirium, y pongo el hipervínculo de donde se encuentra el demo, que ya sea de la página de iTunes, Spotify o YouTube. Yo generalmente agrego YouTube, que es como lo más genérico, ¿no? Que es desde donde puedes abrir otra página y ya las personas que lo están como viendo, están viendo como esa interactividad. La forma de agregarlo en PDF, hay programas que editan PDF, ¿no? Como hay los PDF, Nitro, que es también como otro programa con el que puedes hacer como edición y corrección de PDFs. Yo lo que hago personalmente, y creo que eso es, bueno, a mí me ha funcionado, tengo el editable en Word, es decir, tengo como toda la plantilla y la presentación así muy genérica en Word. Y lo que hago es ahí agregar o quitar los hipervínculos y ya después convierto todo a PDF, como la manera en que yo trabajo, desarrollo o trato de personalizar cada carpeta que envío. Entonces sí, me parece que sí es como recomendable. Traten de tener también sus redes como sociales, pues presentables, ¿no? De alguna manera como profesional. Eso sí creo que es como un paso un poco más adelante en cuanto a la promoción o difusión, pero sí, es muy recomendable que si ustedes son músicos, tienen algún Instagram con sus cuadros, con sus esculturas, pues también como den ahí una curadita, una limpiadita a las redes sociales y los tengan ahí agregados a sus semblanzas curriculares. Gracias, gracias. No, pero sí, 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 es más en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo para jóvenes estudiantes, este, pareciera que no, pero sí, sí lo piden mucho ya últimamente. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Alex, creo que Alex quería hablar, Alex Mitch, adelante. ¿Nosotros fuimos allá? Perdón, este, John, ¿nos puedes apoyar con tu micrófono? Hay un micrófono ahí encendido. Ya, ya está. John Deton. Ya estuvo. Muchas gracias, gracias. Gracias. Sí, igual más sobre lo digital, con esta cosa de la pandemia, pues ahora, este, bueno, yo que estudié danza y así, pues la danza se ha ido como a ese lado de la video danza, de grabar y cosas así, ¿no? Entonces, para estar haciendo últimamente audiciones y en videos y o cosas de que ya haya hecho, ¿no? Y de que empezó la pandemia me di cuenta de que no tenía videos, o sea, de que nunca, pues me grabé en clase o haciendo mis funciones, etc. Entonces, ese es como el problema que me he estado enfrentando ahora y pues igual cuando me, no sé, me quiero como enfocar a hacer algunos videos para mandar a algunos lados, me cuesta mucho trabajo. O sea, como poner la música, la edición, esas cosas. Y pues sí, es más como esa cosa de pasar mi trabajo artístico, que es más presencial y escénico, a estas nuevas formas digitales. Perfecto, este, vámonos con otra duda u otro comentario para ya empezar a trabajar e ir resolviendo. Revisar ahorita sobre lo de Adolfo, hay que generar contenidos, si no tienes esos videos, hay que hacerlos, hay que revisar las reglas de operación, cuál es el formato, la manera específica, qué cuadros, en los que te piden comúnmente ese tipo de videos. Este, saben, insisto, no se trata, muchas veces con las instituciones no se trata de impresionarlos o hacer como una gran producción. Lo que revisan es cuestiones como técnicas. A veces se dan cuenta de que los artistas y sobre todo cuando somos jóvenes creadores, pues no tenemos como la capacidad de crear como grandes producciones o presentar grandes cosas. Eso se va haciendo perfectible, se va generando, se va modificando, creando. Después vamos a tener la oportunidad de colaborar con gente que hace video, gente que hace diseño. A lo mejor se van a encontrar con algún diseñador que a cambio de alguna, de algún proyecto o alguna colaboración, él les pueda mejorar la carpeta, puedan hacer una carpeta con muchos mejores contenidos. Pero de momento, concéntrese técnicamente en lo que están haciendo, en su quehacer artístico. Entonces, sí, hay que generar como esos videos, pero sobre todo hay que ser muy puntuales en el tipo de formato en el que nos lo están solicitando. Bien, entonces, antes de pasar como a trabajar, ¿alguna otra duda, algún otro comentario hasta aquí? Para tener ya ahí los, digamos que la orden del día y sobre eso trabajar los contenidos. ¿Quién más? Seguras, seguros. Dice Vero Palacios, hacer un intercambio de quehaceres es como a veces lo más a nuestro alcance. Sí, justo lo comentaba con otros chicos, en otro taller, voy a hacer como hay una clínica extraña, semi-experimental, pero son chicos que ya escriben, ya hacen música, ya producen, hacen fotografía, algunos diseñan. Entonces, esta cuestión de hacer la vinculación, oye, yo te puedo grabar algunos demos, algunas maquetas, algunas canciones, yo te puedo producir, apoyar con los arreglos, pero yo necesito fotografías o a mí me gustaría tener un diseño o a mí me gustaría participar o que me ayudaras en algún performance. Esto es esencial y primordial, sobre todo cuando somos jóvenes creadores, nos ayuda como a ampliar nuestro panorama, definir como las cuestiones estéticas, aparte de que nos vamos empapando y nutriendo de otros temas y otras cuestiones. Y también ayuda mucho que sean multidisciplinarios al momento de compartir y crear. Me gustaría ya al final casi de la sesión compartirles una anécdota. Yo escribí algunas canciones para una obra de teatro el año pasado. Estuve trabajando en Querétaro, en una compañía de teatro, y básicamente trabajé como con actores, directores, músicos, productores, y fue una experiencia como muy enriquecedora. A mí me encargaron como el arreglo y la composición. Yo trabajé igual como cuestiones de cuerpo. Y la obra fue, la presentamos en el Teatro de Querétaro, obtuvimos como algunas becas funka para la promoción, para la difusión, etc. Y es muy enriquecedora la experiencia. Y eso, lejos de que es otro puntito, otra palomita en su currículum, les puede ampliar las posibilidades para buscar más proyectos. Y que también a ustedes les busquen para otro tipo de proyectos. Y con esto no agoten su agenda, haciendo siempre lo mismo. ¿Va? Pero entonces, a ver, más dudas, más comentarios hasta el momento, chicas, chicos, para ya pasar al tratamiento puntual de las carpetas. ¿No? Seguras, seguros. Vientos, pues, si tienen alguna duda, algún comentario, pues vamos interviniendo. A ver, Adolfo. Bueno, ¿estás allí, Adolfo? Sí. ¿Cuáles fueron los comentarios que te hicieron tus maestros, tus profesores? Si quieren, nada más voy a leer el de uno para no invertir tanto tiempo. Y si alguien más... Adelante. Quiero opinar. Adelante, gracias. Yo envié unas fotos, tres fotografías, sobre este... Bueno, que se llaman este clorofilas, que son impresas en hojas de árbol, con el proceso que les había comentado. Y el comentario al respecto fue en las siguientes. En el siguiente. Respecto a las fotos que están impresas en hojas, resulta ser muy interesantes. Desde el proceso artesanal que usaste, hasta todos los significados simbólicos que tienen. Con varias imágenes de este tipo, lo más conveniente de hacer es agruparlas y darles una narrativa que funcione en conjunto. Eso fue respecto a esas fotos. Luego, mandé unas también de desnudo. Y el comentario fue sobre las imágenes. De desnudo debe ser consciente de que es un tipo de fotografía de gran complejidad. Requiere de una constante experimentación para poder encontrar un punto de vista propio. Y no siempre se cuenta con un modelo, además de las condiciones necesarias para trabajar. Luego, mandé unas fotografías que son como las que les comentaba. Aquí hice algunas del 68, del 5 de mayo, aquí en el pueblo de San Juan de Aragón. Y este, entonces, pero nada más mandé a lo mejor dos o tres. Y lo que me recomendaron también fue que se tienen que, este, me puso con las imágenes fotoperiodísticas del 5 de mayo de la conmemoración del 68. Y el 12 de diciembre en la Basílica, también un par de tomas generales del centro. Es necesario pensar en cómo las voy a presentar. En cuál es la narrativa que quiero experimentar, exponer. Son fotografías que funcionan mejor en conjunto. Trata de hacer algo similar a lo de las hojas. O sea, lo que me recomiendan es que incluya más fotos. Sí las tengo, pero no quise abusar de su tiempo ni de su buena fe de poderme ayudar. Yo creo que ya si los quiero dar salida en algún proyecto específico, a lo mejor las tengo que agrupar así y ser más ordenado. Y decir, bueno, con esas de las hojas quiero hacer un proyecto de 10 fotos que cuenten todo el proceso o a lo mejor, este, tanto técnico como lo que pueden representar, este, porque son imágenes que tarde o temprano van a desaparecer. Entonces, a lo mejor, este, contar esa ausencia que en algún momento va a haber ya de esa imagen, ¿no? Al igual que de las personas, ¿no? Pero, este, me puso eso. Y, por último, este, mandé unas de retrato. Dice, si lo que estás buscando es saber qué camino tomar en la fotografía, me parece que el retrato puede ser el camino. La imagen del boxeador con luz lateral a su cara y en donde solo se ve su puño, me parece muy interesante y una buena fotografía. Ahí es el ejemplo de donde hay que seguir. Dice, otras de las fotografías, como la del retrato de la señora con sombrero, la persona que se oculta atrás de un árbol, el sacapuastla y el danzante con el penacho, también son muy buenas fotografías. Dice, al espectador como yo nos dicen algo y eso es lo importante. Se me parece que te sientes cómodo haciendo retrato y también el autorretrato como autorrepresentación. Así que tal vez sea ese el camino que deba seguir. Dice, por otro lado, tome en cuenta que un fotógrafo debe saber hacer varios, otros tipos de fotografía y que nunca vas a terminar de aprender. O sea, ese es como un punto de vista general, porque sí, yo creo que fui muy desordenado. A lo mejor no más debía haber sido un solo tema, tres o cuatro fotografías, para tener una opinión más concreta. Perfecto. ¿Tú qué piensas acerca como de estos comentarios? ¿Qué te dicen acerca de tu qué hacer? Yo lo siento muy honestos y de hecho, este, yo también me he autocriticado porque, pues, este, sí sé que soy muy desordenado y traigo imágenes de todo tipo y no las he clasificado en carpetas. Entonces, ya lo que empecé a hacer es primero clasificarlas por, si se puede decir, por tema o retratos, paisaje, desnudos, este, fotoreportaje, periodísticas. Entonces, a lo mejor, este, eso es lo primero que tengo que hacer, pero yo siento que son muy válidos porque también el otro profesor coincidió en unos puntos similares de decir, a lo mejor fue por la variedad que presenté, ¿no?, de temas, que fue más desordenado todo esto. Mi primera recomendación fue, pues, se para, ¿no? Se para y ve tú dónde te sientes cómodo o qué quieres hacer. Yo, en lo general, ahorita no persigo, este, dedicarme con fines de lucro ahorita, pero digo, pues, a veces puede ser el camino, ¿no? Este, lo encontré como una forma de llenar espacios y lo, inicialmente lo empecé como, como un pasatiempo y después, este, entre más imágenes hacía, se fue formando una necesidad y ahora necesito hacer fotografías, ¿no?, porque eso es lo que me gusta, pero a lo mejor tengo también esa ventaja de que, como no me estoy presionando en de que, ¿sabes qué? Tienes que entregar cinco fotografías de este tema, a lo mejor las puedo hacer. Quizá ya, si ya es por encargo y que me digan, bueno, ¿sabes qué? Pues necesito cinco retratos. No sé si en ese momento me voy a costar un poco más de trabajo. Perfecto. Chicas, chicos, ¿alguna de ustedes sabe lo que es un dossier artístico? ¿Tú, Adolfo, sabes lo que es un dossier? No. Chicas, chicos, ¿saben lo que es un dossier artístico? Díganme que sí, las que estudiaron diseño, arte, ¿no? Es como una revista, ¿no?, como un catálogo, por así decirlo de una manera un poco burda. Sí, gracias. Sí, catálogo me gusta. Yo definiría un dossier como una mini galería. Es una pequeña galería digital, como una especie de catálogo con el cual podemos mostrar nuestro trabajo. Funciona para compañeras o compañeros que se dedican a la pintura, que se dedican a la escultura, que se dedican a la fotografía. Instagram es como una forma de dossier, ¿no?, pero un dossier es más profesional, es decir, lleva rotulado el nombre del artista, el nombre de la galería, los datos, las técnicas, digamos que las fichas técnicas, en las que se presenta como cada fotografía y lleva como un orden, ya sea que lo quieras hacer como dividir en tres tercios, en dos, a la mitad o en una sola. Es básicamente una mini galería. Hay que armar un dossier artístico para tu carpeta curricular, Adolfo, una manera de compartir y mostrar, una manera como agradable visualmente de compartir y mostrar estas fotografías para las convocatorias y para las empresas o lugares en donde quieras como trabajar. A mí lo que me gusta y me llama la atención, y es precisamente por lo que les pedí que trabajaran igual en colaboración o de la mano con sus maestras y sus maestros, es que, si te das cuenta, este tipo de comentarios nos dicen mucho y nos abonan contenido a las cosas que podemos agregar dentro de nuestras carpetas digitales. Yo, por ejemplo, me estaba imaginando, este, entre comillas, un fotógrafo debe saber realizar distintos tipos de fotografías, cerramos comillas, ¿no? Este, Adolfo sabe bien esto, por eso está en la búsqueda de la narrativa de sus proyectos a nivel como simbólico. Entiende como muy bien la técnica, pero, este, sí, es decir, con esto mismo podemos ir conformando la narrativa, con las frases claves, los comentarios que te dijeron, las precisiones. Yo escuché comentarios como muy precisos, que es el tipo de comentarios que buscamos precisamente para nuestras presentaciones artísticas. ¿Te decían algo así en el segundo párrafo? ¿Puedes repetir el segundo párrafo de los comentarios que te hicieron? Sí, profesor, permítame. Sí. Otra cosa, este, sí, la búsqueda de la narrativa es eso. ¿Alguna vez has pensado como en colaborar con algún, este, narrador, algún poeta, algún escritor, perdón, algún escritor, ensayista, crítico de fotografía? Quizá enviándole una o dos de tus fotografías y compartiendo como estos derechos para que ellos lo utilicen en algún poemario, en alguna portada, en alguna contraportada. Ellos te pueden como abonar o compartir al mismo tiempo, este, algún comentario o, precisamente, comentarios que puedan ayudarte a desarrollar esta narrativa. ¿Cómo explicas y cómo entiendes tu fotografía y se la das a conocer al mundo? Esto que te comenté el maestro es muy importante. Una cosa es lo que ustedes hacen y otra cosa es cómo lo explican. Las narrativas, es decir, a partir de los comentarios que les van haciendo, estéticos, cómo ustedes, cómo explican y van definiendo como su trabajo. Ahorita vamos a andar un poco más en eso. Sé que hay quienes lo tienen muy claro, que ya saben qué es lo que hacen, por qué lo hacen y, básicamente, cuáles son como las plusvalías de su material. Pero, quienes no, hay que empezarlo a definir y a tenerlo claro. ¿Puedes leer el segundo párrafo, por favor? ¿El que se refiere a los retratos o, este, a ver, el segundo párrafo fue lo del desnudo? Creo que sí. Porque decía sobre las imágenes del desnudo, debes de ser consciente de que es un tipo de fotografía de gran complejidad. Requiere de una constante experimentación para poder encontrar un punto de vista propio. Y no siempre se cuenta con un modelo, además de las condiciones necesarias para trabajar. Esa es una narrativa, ¿no? Elaborar fotografías de desnudos no es tan difícil, es un proceso como muy complejo, hay que trabajarlo. Esas ya son claves narrativas que te pueden ayudar tanto a fortalecer como tu trabajo, como a presentarlo. De alguna manera, a mí, quizá como espectador, no sé qué tan complejo es hacer un desnudo o qué tan complejo es hacer un paisaje. Es decir, entre mejor me lo expliques, más lo voy a entender. Esto funciona mucho para las empresas, chicas, chicos, muchas de quienes revisan en los departamentos, es decir, quienes reciben sus solicitudes de trabajo, muchas veces no son especialistas. No son especialistas en su materia, en lo que ustedes están haciendo. A lo mejor solo les pidieron por su coordinación o su dirección, les pidieron un fotógrafo, les pidieron un escultor. Les dijeron, oye, necesitamos un escultor, necesitamos una bailarina, necesitamos un fotógrafo, alguien que haga malabar, por favor, revísalo, ¿no? Y a lo mejor esta persona no es precisamente como un especialista y lo que va a hacer es leer, leer como los contenidos de su carpeta, ver si sí, si no, qué tanto le atrae, qué tanto no, y entre más se lo expliquen. A diferencia de, por ejemplo, los concursos, a diferencia de, por ejemplo, las becas, que generalmente sí son revisadas por especialistas. Pero también estos especialistas se familiarizan con su obra a través de la narrativa, cómo ustedes están explicando eso que hacen. Porque quizá a primera vista, a bote pronto, lo que ustedes hacen les puede resultar muy experimental, ¿eh? O sea, entiendan que estilos, formas, maneras de hacer las cosas, hay así a montones. Entonces, tenemos como todo un catálogo de formas de hacer las cosas. Mientras ustedes sepan explicar bien o definir qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, se van a poder relacionar muchísimo mejor con las instituciones y los especialistas. A lo mejor yo escucho una música y la letra no termino de entenderla, no me gusta, no entiendo como más o menos la forma o la narrativa por la que debo explicarme o entender. Pero si viene ya con una narrativa, el autor realiza ejercicios de escritura automática, la improvisación, está familiarizado con el surrealismo, los infrarrealistas. Ya cuando a mí me están explicando, es decir, me están narrando el por qué el autor está desarrollando de esa manera su técnica, es como yo ya puedo como explicarla y aunque no sea especialista, puedo decir, ah, órale, ¿no? Este, sí, tiene razón, no tiene razón, pero ya me dan un punto de apreciación distinto que me sirve a valorar lo que están haciendo. Esto es sobre todo, pues, para las empresas y otro tipo de instituciones a las que querramos acercarnos, ¿no? Cuando se trata de concursos, cuando se trata de becas, pues, sí, no siempre es necesario explicar como con narrativas, el trabajo se explica a sí mismo, el profesor o la profesora va a ver su técnica, va a valorar mucho el tiempo que le están dedicando, la perspectiva, ya tiene como un background, un bagaje que le permite a ella o a él explicar la obra, entenderla y ver si sí son, o sea, si sí están como ganándose la beca, ¿no? Pero, de todas formas, siempre es un plus saber explicar lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y crear como estas narrativas que, precisamente, perdón, adelante, Rocío. Ah, es que Abraham, Abraham Romero, que está en YouTube, hace la siguiente pregunta, dice, buen taller, saludos, dicen que a la hora de entrar a una convocatoria espían tus redes sociales y eso determina si se te da o no un apoyo, ¿qué opinas de eso? Yo no tengo redes sociales y tengo apoyos, este, no, no, siempre espían tus redes sociales, sí, ven tu trabajo, tratan de hacerse como una, en los trabajos, yo sé que muchas veces también, como que revisan un poco tu perfil para tratar de ampliar la idea de quién eres o qué estás haciendo, ¿no? Pero no, no. Hay otra pregunta de Alexa Hernández que dice que si hay gente que vive de becas toda su vida. Este, si lo ideal, mira, Alexa, no es lo mismo una beca o etiquetar un presupuesto en un Senado para hacer un festival y convocar elencos, llevar como la dirección de un proyecto más amplio a obtener una beca para hacer una obra artística personal, ¿no? Son distintos presupuestos, distintas categorías, distintos tipos de beca. Solemos llamar beca a todos los apoyos económicos que facilitan las instituciones, pero hay de becas a becas y hay de presupuestos a presupuestos. Por ejemplo, una obra de teatro, tú puedes solicitar un presupuesto o una beca asignada para hacerla, pero una vez que tú ya tienes la obra de teatro lista, vas a necesitar otra beca, otro presupuesto para promoverla, vas a necesitar otra beca, otro presupuesto para llevarla a otros países, vas a necesitar otra beca y otro presupuesto para volverla a presentar. Es decir, aunque no sea una beca institucional, FONCA o del gobierno, vas a tener que hacer negociaciones con empresas para poder llevar a cabo esa obra de teatro o llevarla a algún festival. Insisto, solemos llamar como beca a todos los ayudas de instituciones o de gobierno, no del ámbito como público, pero también estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de hacer asociaciones con empresas, estamos hablando de promover y llevar a otras plataformas tu trabajo. A menos de que tú tengas la facilidad de gestionar, es decir, tengas los ingresos necesarios para llevar a cabo todo aquello que quieres hacer y venderlo, pues adelante, no necesariamente vas a necesitar como de esas becas o esos presupuestos, pero sí es bueno a veces generar este tipo de asociaciones. A veces hay becas o presupuestos que no te dan todo el dinero, te dicen, ¿sabes qué? Yo un 50, 70, 80%, un 30% del recurso necesito que tú pagues tus pasajes, necesito que busques por otro lado la comida, necesito que busques por otro lado los pasajes de avión, es decir, no siempre te van a estar dando como el dinero para todo, incluso hasta las grandes producciones cinematográficas en algún momento han requerido de apoyos por parte de instituciones ya sean públicas o privadas. Entonces, sí, me imagino que sí ha de ver gente que viva toda su vida de becas, desde mi punto de vista no es la ideal, pero pues así sucede a veces. ¿Alguien más? Dice que gracias, que ya entendió, gracias, Ceri. ¿Alguna otra duda, comentarios? Perfecto. Entonces, dudas, comentarios, Adolfo, hasta aquí, de lo que vimos. No, profe, fue usted muy amable. No, ¿de qué? Sí, esto va a ampliar la narrativa y cómo nos presentamos. En nuestras carpetas artísticas, Eric Fiesco, poeta, escritor, productor, alumno de canto y composición de Rafael Catana, del narrador y el poeta Eduardo Cerecedo. Básica es explicar, ¿no? Explicar cómo darnos a conocer a través de estos documentos, ganarnos las primeras impresiones, hacerlos más atractivos desde el principio. Todos estos comentarios que te hicieron, Adolfo, acerca de tu estilo, tu forma, las cosas positivas y las cosas negativas, considéralas, reflexiónalas, ve cuáles te sirven, cuáles tú consideras bastante asertivas en cuanto a tu estilo, qué es lo que puedes agregar, qué es lo que no puedes agregar. Y esas narrativas son precisamente las que nos van a llevar a definir y elaborar las fichas técnicas, los títulos de tus fotografías, los títulos de las galerías, los títulos de las colaboraciones y elaborar técnicamente un dossier artístico. Insisto, quienes no conozcan los dossiers artísticos, vamos a ver algunos ahorita, pero son básicamente mini galerías. Es una forma de presentar tu proyecto, tu trabajo, de forma como muy sintética y atractiva. Es como un álbum de música para los músicos, un catálogo de pinturas para los pintores, un catálogo de esculturas para los escultores, un catálogo de fotografías, incluso para los que hacen actos de circo o malabar, pueden presentar como un catálogo de actos que pueden agregar a su página o a su dossier. Es decir, catálogo de definir y precisamente catalogar aquello que estoy haciendo y las maneras en que puedo hacerlo. Entonces, estábamos con generar contenidos de los videos. No recuerdo quién comentó que ahorita no tiene videos de sus presentaciones como de danza. Alex Michich. ¿Sí es Alex o es Alexa? ¿Es ella? Sí, Alex. Ah, Alex, sí. Bien, entonces, si necesitamos tener como esos contenidos, ¿cómo es que te han pedido esos videos? ¿En qué formato? Últimamente, ¿en qué formato has revisado las reglas de operación? ¿Cómo es que te lo solicitan? No, o sea, solo son como, no sé, un video bailando, lo que sea, de un minuto y ya. No sé cómo. ¿En MP4? ¿Te han solicitado un formato en específico? WAP, MP4, no sé, incluso hasta comprimido, Winrar, Winzip. De repente, comprimidos, y no sé cómo hacer eso. Ajá, eso es como, ajá, ese es también como el tipo de cosas que tenemos que irnos familiarizando. Me imagino que tú tienes como celular, te han, o te han pedido como la calidad dentro de las reglas de operación, más o menos, ¿tú tienes la idea de la calidad en la que te solicitan esos videos? De repente sí ha sido de que, bueno, como justo solo puedo grabar con el celular y es lo único que podré utilizar, es como de poner la máxima calidad, pero de repente son muy pesados y para mandarlo ya es como muy complicado, igual por la duración, etc. ¿Tienes tu soporte de celular? ¿Algún tripié o algún soporte para el celular? No. ¿Para que mantenga como el enfoque? Este, en tu espacio, no sé, ¿tienes como un espacio, digamos, amplio, así, donde ensayes? Eh, no, sin reducir. Ese tipo de cosas es importante contemplarlas, si te estás dedicando a esto, es decir, si te vas a dedicar básicamente o tomaste la decisión de dedicarte por vida a esto, necesitas un espacio, donde puedas ensayar, interpretar, ejecutar, ejecutar, de preferencia como tuyo, del que dispongas, ya sea en tu habitación, ampliar como un espacio, definir, también esta cuestión del video, del soporte, del soporte de los celulares, hay maneras, ¿no? Es decir, si tú conoces algún espacio cerca de tu casa, seguro, cubierto, que más o menos te dé las características, un salón de ensayos, una sala de ensayos, a lo mejor que puedas como pedir en tu escuela, que te presten como algún salón de ensayos, gestionar como un espacio por algún momento, por algún tiempo, quizá una media hora, una hora, que tú solicites este espacio para que te lo den, te lo faciliten y puedas ir como con tu celular, pedirle a alguien de favor que te acompañe y que con el celular te haga favor como de grabarte, si tienes como amigos, amigas, que tengan como alguna cámara, alguien que quizá te pueda apoyar con la parte de la iluminación, hay formas, lo que estoy tratando de comentarte o de explicarte es que hay formas y sí es necesario comenzar a generar esos contenidos, de alguna manera la pandemia nos vino a, digamos, las carpetas artísticas, curriculares que estamos manejando aquí o vamos a trabajar aquí en cuanto a los contenidos, la mayoría son digitales, ¿por qué digitales? porque actualmente ya hay como plataformas habilitadas por parte de muchas empresas e instituciones para asignar presupuestos de forma digital, podemos enviar nuestra obra o lo que hacemos a otros países, a otros lugares, es una ventaja, la desventaja es precisamente que si no estamos familiarizados con los contenidos, los formatos, los equipos, los nuevos espacios de trabajo, vamos a estar como perdiendo pues oportunidades, a menos que tengamos la facilidad de acercarnos a la institución de manera como presencial, que al final también vamos a tener que estar presentando estos catálogos en formato físico, pero sí es importante crearlo, Alex, o sea, que encuentres como la manera, la dinámica y plantees como una estrategia de gestión, ya sea para el espacio de ensayo en el que vas a hacer tu video y también un soporte o alguien que te ayude con la parte del celular. Erick, ¿puedo decir algo muy rápido? Sí, adelante, Rocío. Bueno, yo no tengo la experiencia que tú en manejo de imágenes y video, pero sí me ha funcionado a veces una plataforma que se llama WeTransfer, que no sé si se puede usar desde mi celular, pero entonces, Alex, tú ya tienes tu video, digamos, en tu computadora o en tu teléfono y va siguiendo los pasos que te da WeTransfer y entonces manda un link a la persona que lo puede ver durante 15 días, una semana, un mes y luego ya lo baja. Quieren luego... Sí, podemos ver esta parte como técnica. Sí, es importante comenzar a crear los contenidos. Perdón, Alex, adelante. No, está muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, de lo que comentábamos, ya específicamente de crear contenidos, las carpetas. Bueno, hasta ahorita dudas, comentarios, me parece que si surgen como dudas, comentarios hasta aquí, de pronto vamos como avanzando y resolviendo ciertas dudas y comentarios muy puntuales de cada quien. Pero hasta ahorita sí, como de los contenidos en general. ¿Todos bien? ¿Todas bien? Sí, todo bien. Yo creo que lo que... Ahorita se me ocurrió esto que está diciendo Alex. Yo creo que lo que decía Vero, justamente, este trueque, ¿no? A lo mejor puede ser trueque con intercambio de productos, pero también con ayuda, ¿no? Como ayuda, esta ayuda profesional, a lo mejor empiezas a conocer banda y no tienes a lo mejor quien te... Como que te haga este soporte o este video y puedes decirle, oye, pues hazme un paro y ya yo después, pues igual te ayudo en algo, ¿no? A lo mejor si quieres editar música, o sea, cada quien como que también compartir estos saberes y ayudarnos entre todos y todas. Creo que eso es muy viable y se puede hacer, ¿no? Creo que sí es a veces como complicado, pero justamente creo que estos talleres te involucran con este medio, te hacen conocer como a más personas, gente que pues es de diferente rama y pues basta haciendo este intercambio, ¿no? Y puedes tirar paro tanto de un lado como de otro, entonces creo que es algo chido. Ya habrá tiempo de conocernos, a lo mejor ya presencialmente, y pueden hacer este intercambio, ¿no? Igual y sacar algo muy, muy chido, ¿no? Creo. Sí, ya. Por ejemplo, ya tenemos a Adolfo, ¿no? Que hace fotografía, está muy familiarizado con el autorretrato. Creo que él podría darnos una opinión muy puntual acerca de nuestras fotografías de perfil y cuáles son las que podríamos o nos convendría agregar a nuestras carpetas. Así específicamente las fotos que podemos empezar a poner ya en nuestros currículums, ¿no? Este, o igual Adolfo nos dice cuánto y es una sesión para fotografías de perfil y currículums profesionales. Digo, todo esto se puede resolver desde la manera en que manipulamos y manejamos herramientas en casa. Lo importante es resolver, resolver. Las cosas pueden ir mejorando. O sea, insisto, por eso me gusta mucho la palabra perfectible. A mí la vinculación me ayudó mucho, mucho, mucho durante mucho tiempo. Todo era así como de favores, de paros, etc. En algún momento cuando ustedes ya tengan recursos y tengan controladas mejores sus capacidades para elaborar proyectos y aprendan a gestionar, esta experiencia que ya tienen les va a ayudar a resolver y a poder realizar proyectos de una manera más eficaz. No es lo mismo invitar a un amigo que hace fotografía a decirle, mira, tengo tanto, necesito estas fotografías con estas características, cómo le hacemos, deduces impuestos, no deduces impuestos, las necesito para tal día, con tales características, hay que presentar este proyecto, convocar a actores, convocar a músicos, convocar a productores. En algún momento dentro de sus proyectos ya lo van a poder hacer, van a poder como gestionar, autogestionar, promover, mover. Esa es la intención de que profesionalicen sus proyectos artísticos y culturales. Estos trueques, este compartir de alguna manera como sus cualidades y sus trabajos que ustedes hacen, les puede ayudar a aprender a entenderse con otras artistas, otros artistas, y sobre todo a eso, a entenderse, a saber dialogar con la gente, saber llegar a acuerdos, saber estipular formas, es muy necesario dentro de los colectivos y va a ser muy necesario, haya o no haya dinero de por medio en los proyectos. Ideal es que sí haya, pero ahorita si estamos como incursionando y aprendiendo cosas, pues podemos aplicar esta cuestión del trueque y los intercambios. Bien, ¿otras dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Vientos. Pues vámonos a la creación de contenidos. Para la siguiente sesión vamos a tener pues una semana de vacaciones, es como feriado a la siguiente sesión. Vamos a tener el tiempo necesario para comenzar a, ya sea digitalizar y albergar en una carpeta, todos nuestros documentos, todos nuestros materiales de trabajo. En una carpeta de su computadora, de su celular, de su tablet, en una USB, en un drive. Vamos a empezar a vaciar todos los contenidos. El chiste es que en una sola carpeta empiecen a tener todos los contenidos de su trabajo y su producción artística. Su currículum vital, sus documentos probatorios, sus documentos personales, sus proyectos artísticos o culturales, sus fotografías, sus videos, sus logos, estos comentarios que les hacen como los maestros. Todos los contenidos en una sola carpeta y vamos a comenzar a clasificar, a clasificar y a definir esos contenidos. Es decir, en subcarpetas, carpetas dentro de esta carpeta, hay que poner documentos generales, documentos oficiales. Es decir, todo lo que tenga que ver con acta de nacimiento, credencial del lector, curr, todas estas digitalizaciones de sus documentos oficiales. Currículum vital o semblanza. En esta subcarpeta de currículum vital o semblanza, vamos a agregar sus semblanzas profesionales, artísticas, y vamos a agregar este Word que les solicité con sus preguntas. Dentro de esta semblanza, este currículum vital, en esta subcarpeta, vamos también a elaborar una carta motivo. En otra subcarpeta, ya llevamos tres subcarpetas. Van a poner proyectos artísticos y han dado diplomados, clínicas, han participado quizá dando un coloquio en algunos festivales. Ya saben lo que es una ficha de proyectos artísticos y culturales. Son estas fichas que traen nombre del taller, nombre del proyecto, nombre del tallerista, de quien imparte, objetivo, objetivo general, objetivos particulares, fechas. Todas estas, digamos, que formatos que han ustedes presentado a las instituciones de proyectos artísticos y culturales. Ahí vamos a vaciar nuestros proyectos artísticos y culturales. Si ustedes no tienen proyectos artísticos y culturales, vamos a hacer algunos. Yo les voy a compartir una ficha en blanco y también un manual que se llama Cómo elaborar un proyecto artístico y no frustrarse si no lo seleccionan. Es decir, es un manual básicamente de cómo se realiza y se van llenando estos apartados de un proyecto artístico y o cultural. ¿Cuál es la diferencia? Un proyecto artístico principalmente son estos proyectos que hacemos de manera personal. Es decir, yo como fotógrafo, un proyecto artístico es una serie de fotografías. Si soy pintor, una serie de pinturas. Si soy escritor, una serie de poemas. Son proyectos personales, artísticos personales. La diferencia entre un proyecto artístico-cultural o un proyecto cultural, los culturales son aquellos que tienen que ver con las clases, que tienen que ver con vinculación, que tienen que ver con procesos comunitarios. A lo mejor voy a dar un taller de composición de letras y los resultados es que en un grupo de 8, 12, 16 personas voy a enseñarles a escribir un poema o una canción. A lo mejor si soy fotógrafo, voy a dar un taller de fotografía dando una técnica específica, análoga o revelado. O si soy escultora, a lo mejor voy a dar un taller de escultura en yeso. Como en algunas sesiones, puedo enseñarle a un grupo de 16, 18 personas a elaborar una pequeña escultura o una pequeña pintura. ¿Sí entienden la diferencia entre proyecto artístico y proyecto cultural? Chicas, chicos, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna duda sobre esto? Dicen que no. ¿Por qué? Porque necesitamos que al menos elaboren un proyecto artístico y un proyecto cultural. Cubran dos frentes en ese sentido, en esta subcarpeta. En la cuarta subcarpeta vamos a agregar documentos probatorios, constancias, diplomas, reconocimientos, todo aquello que tiene que ver con lo que nos entregan las instituciones una vez que participamos en un festival, en una cátedra, dando una clase, etc. de instituciones públicas o privadas. Todas las constancias o documentos lo vamos a poner en una cuarta subcarpeta. ¿De acuerdo? Vamos a ir agregando otra subcarpeta de dossier artístico. Ahí vamos a agregar nuestra obra. Fotografías, videos, poemas, si es que escribimos o tenemos como poemas o ensayos. Ahí vamos a ir agregando y vaciando nuestra producción artística. Que quizá ya tengamos o no catalogada, hay que irla catalogando, irla definiendo. Vamos a ir definiendo, es decir, una carpeta artística curricular digital consta de varios procesos, proyectos, semblanzas, documentos probatorios, dossieres artísticos, videos, fotografías, lo que vayan generando para poder ir clasificando y teniendo estas cuestiones que nos permitan como buscar presupuestos. Dudas o comentarios hasta aquí con la clasificación de las subcarpetas. ¿Algunas de ustedes o algunos de ustedes tienen inconvenientes con esto? Para no irnos tan rápido, o sea, irnos pianito y irlo haciendo. ¿Les parece bien que para la próxima semana ya todas y todos tengamos como estos contenidos? ¿Dudas, comentarios sobre sí que agregar, qué no agregar? ¿Qué podría faltar en estas carpetas? ¿Qué creen que sería conveniente hacer o no hacer o desarrollar o no desarrollar? Perdón, yo tengo otra duda. Adelante. Estabas diciendo que en la carpeta hay una subcarpeta de proyectos artísticos y culturales. ¿Ahí podría entrar? Es que hace poco gestioné y también hice como la curaduría y la convocatoria para hacer una exposición. La idea era como sacar el arte fuera del museo y la pregunta era como qué pasaba con el arte que nos expone, con el arte que se generó en la pandemia. Entonces, varios amigos, entre curadores, gestores y todo, yo fui a la idea de hacer una exposición colectiva y se hizo aquí en la estética que está cerca de mi casa, como para empezar a mover el arte lejos del estudio o lejos de un taller o lejos de una casa de cultura y más bien como poner el arte en contexto con el cotidiano y quitarle como ese peso de que es tan de semblanza de solo admirarla. Entonces, quería saber si eso puede entrar como un proyecto artístico-cultural o entraría directamente en el dossier porque fue un proyecto autogestivo, pero pues fue hacia el exterior, ¿sabes? O sea, como que hubo un vínculo en que toda la gente de la colonia o la mayoría fue a ver la exposición y hubo un diálogo, entonces no sé en dónde catalogar ese proyecto. Si ya lo hiciste y tienes los probatorios y la galería, agrégalo en el dossier, pero también manténlo en tu carpeta de proyectos artísticos y culturales por si más adelante te gustaría presentar el mismo proyecto en otro lugar. Sobre todo también en proyectos artísticos y culturales me interesa que pongan los proyectos con los que han intentado aplicar a becas o a recursos y no han podido. Por una u otra cuestión no los han seleccionado para que podamos desde esas carpetas revisarlos, saber si podemos trabajar sobre ellos, mejorarlos para presentarlos muchísimo mejor la próxima vez o si ya están como descartando la posibilidad y qué giros o qué cambios como pueden hacer. Sí, me parece que puedes implementar lo que es la ficha, es decir, todo esto, el desarrollo, cómo tú planificaste el proyecto, agregarlo a proyectos artísticos y culturales y ya los probatorios y si tienes como una mini galería de las fotografías, la explicación de los resultados y el proceso es someterlo a tu dossier. Ah, ok, muchas, muchas gracias. No, ¿de qué? Yo les voy a compartir, digamos, que un, pues sí, un secreto. Yo, lo que he venido haciendo, no sé si han escuchado la expresión, creo que alguien dijo la semana pasada, no me acuerdo si fue aquí o en otro taller, que al final todos hacemos la misma fotografía, siempre hacemos la misma canción. Ah, personalmente en el arte no trato de reinventarme y buscar nuevas formas y nuevas posibilidades, pero en cuanto a proyectos artísticos y culturales, yo desde que hice mi primer proyecto y me seleccionaron y fue con el que empecé a dar talleres, de ahí mismo empecé a diseñar y a elaborar otros proyectos. Entonces, de mi primer proyecto que fue un taller de rap, empecé a hacer un taller de postproducción, empecé a elaborar un taller de poesía en voz alta, empecé a desarrollar un taller de, digamos, de elaboración de carpetas artísticas digitales. Es decir, de mi primer proyecto que, digamos, que fue como el bueno, en el que ya empecé a entender cómo se redacta, cómo se plantean los objetivos, cómo se plantean las metas, cómo se hace la sinopsis, cuál es la diferencia entre una sinopsis y un objetivo general, porque hay diferencias, los verbos, las formas. Desde que ya lo tuve claro, así como un proyecto, fue el proyecto como base con el que empecé a desarrollar y a desplegar otros proyectos. ¿Sí me explico? Es como si hubiese tenido una especie de plantilla de proyecto y de ahí haya partido como todos los demás proyectos artísticos y culturales. Entonces, eso. Si ustedes se han planteado la idea y han llenado estas fichas o estos proyectos, agréguenlo. Si no, vamos a leer el manual. Hay que leer el manual ese que les comento. Lo pueden buscar en PDF. Si lo googlean, así aparece cómo elaborar proyectos artísticos y culturales y no frustrarse si no lo seleccionan. Es un manual en PDF. No recuerdo por qué institución está expuesto. Creo que, no sé si es Fondo de Cultura Económica, no sé, pero es un manual gratuito y es básicamente como algo que les pueda ayudar a ampliar la visión al momento de elaborar sus primeros proyectos artísticos y culturales. ¿Va? ¿Juega? ¿O quién tiene dudas o comentarios? ¿Quién no tiene un proyecto artístico o cultural en mente? ¿Qué tal si aquí se desarrolla uno, verdad, Erick? Puede surgir y nacer o uno o varios. Así es, así es, así es, así es. O sea, lo importante es que si ustedes no lo tienen también lo desarrollen, ¿no? Este... ¿No? ¿Todos tienen en mente proyectos artísticos y culturales? Si no, ahorita lo armamos, eh. Sí. Qué avanzados me salieron y avanzados todos. Sí, de todas formas yo les voy a estar compartiendo la ficha técnica, es decir, cómo evolucionó, cuál fue mi primera propuesta del taller de elaboración de carpetas digitales y cómo se fueron haciendo las modificaciones y las observaciones puntuales por parte de la coordinación y cómo es que fuimos haciendo estos ajustes para que ustedes se den cuenta cómo se presenta o se desarrolla la logística de un proyecto artístico-cultural. Este taller es un proyecto, ¿no? Tiene sus metas, sus objetivos, sus líneas de trabajo, la formación de los contenidos, ciertos temas que se tienen que ir trabajando. Entonces, para que ustedes tengan un poquito más claro o dimensionado lo importante que es presentar estas fichas. Sobre todo cuando buscan becas de fonca o de formación artística o residencias artísticas, ¿qué es lo que ustedes piensan que van a obtener en esas becas, esos procesos, cómo administrar los presupuestos, las asignaciones? Todo eso es como sumamente importante a la hora de presentar una solicitud. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Segura, seguros. Sí. Entonces, la próxima sesión, nos vemos ya con sus carpetas y sus contenidos. Segura, seguros. aquí, Erick, ahora. Hay un mensajito en el chat de alguien que está aquí que se llama Potem, pero es alguien de circo y nos manda un link que se llama documentos.gob, documentos, no sé, pero ya está aquí compartido en el chat. No sé bien qué es. Es el libro de cómo elaborar documentos, proyectos culturales y no cruzarse en los intentos. Ah, perfecto. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias, John. Pues bien, este, bueno, les comento, yo también estoy facilitando este taller para unas compañeras y compañeros de circo. Ellos elaboran este circo independiente y se me hizo como prudente convocarles e invitarles a esta sesión porque precisamente la clase que ellas y ellos toman es los jueves. Como el siguiente jueves todos nos vamos de vacaciones y vamos a estar de asueto, pues los convoqué a esta sesión para que no perdieran la clase. Vamos más o menos a la par dentro de los procesos. Entonces, yo invité a John personalmente que me parece él es un artista de circo, ya lleva sus colectivos, justamente está elaborando un programa para presentar un proyecto. Ya no supe si puedo hablar como públicamente más o menos de la idea de tu proyecto, John. Sí, sí, tranquilo. No lo tenemos que guardar, no lo sé. Bien, entonces, sí, él está elaborando básicamente un proyecto allá en Colombia y lo que pretende hacer es dar este tipo de talleres de formación. Apoyar a chicas y chicos, jóvenes creadores que no sepan cómo obtener recursos y presentar sus proyectos en otros países. Todas las cuestiones que tienen que ver con lo burocrático, la formación de las carpetas, cómo se revisan como las reglas de operación, cómo detalles acerca de los recursos, cómo etiquetar los recursos, detalles sobre todo como técnicos y operativos. Me parece que él ya tiene como muy buena presentación de sus contenidos. Lo que hemos venido trabajando son sobre todo como actualizaciones, puntos de vista, comentarios, ampliar como un poco la manera de presentar su trabajo, pero me parece que él ya como va muy avanzado en ese sentido. Entonces, lo invité sobre todo porque aquí tenemos compañeras y compañeros que también hacen circo, circo independiente. No sé, John, si nos pudieras apoyar un poco como presentando tu trabajo, haciendo como algunos comentarios, tu background para apoyarnos y abonar a estas sesiones. Hola, ¿cómo están chicos? Pues nada, primero que todo presentarme. Mi nombre es John Edward Camacho Solarte, soy artista profesional de circo, graduado de la Escuela Nacional Circo para Todos de Colombia. En el momento me encuentro aquí en Cali, Colombia, pero estuve en la Ciudad de México con mi esposa en Iztapalapa y justo estuve tomando el taller con Eric desde Circo Xutil con taller de circo social y nos recomendaron tomar el taller con Eric Fiesco y pues nada, justo ahora estoy con un proyecto que se llama Duo Mexicali que somos mi esposa y yo trabajando como artistas independientes pero también tenemos la Escuela o Fundación Totem Circo con Espíritu aquí en Colombia que nos dedicamos al equilibrio de manos y la contorsión y apenas estamos empezando llevamos un año como tal en el proceso pero como artistas de circo ya llevamos 17 años trabajando en cruceros, barcos, parques temáticos etcétera he trabajado alrededor de 42 países en el mundo y como Eric lo está diciendo estoy creando como un proyecto para ayudar a los artistas de circo que son emergentes que no saben cómo poder presentar sus proyectos o poder salir del país con todo su trabajo sino que hay muchas artistas que no saben cómo son las cosas diferentes entre Latinoamérica y Europa y Europa en cuanto a riga y seguridad presentarte profesionalmente como un artista etcétera y eso eso es lo que hago gracias por la invitación y por dejarme estar perfecto John podrías compartirnos algunos links algunas ligas tus presentaciones las páginas de internet lo que hemos como venido viendo lo que nos has venido presentando dentro del taller nos apoyas Néstor con los anfitriones de la administración sí, sí, sí tenemos aquí a nuestro super productor estrella por aquí hay una dudita mientras Néstor hace ese enlace dice que Mariana dice yo tengo una duda en caso de que en caso en tu caso Erick desarrollas dos disciplinas ¿cómo le haces? ¿haces carpetas y además como músico y como escritor por separado o en una sola? no, no o sea no hago dos disciplinas mi disciplina artística es una yo escribo este básicamente escribo esa es mi disciplina artística interpreto también soy rapero este pero mi fuerte es como lo literario pero o sea hago mi carpeta artística precisamente para buscar recursos y becas y presupuestos y hago carpetas artísticas para dar talleres para dar mis talleres para presentar mis proyectos para buscar becas recursos es decir como artista independiente yo no egresé ni estudié en ninguna institución de manera formal casi toda mi formación fue este pues digamos sobre la marcha de manera empírica me di cuenta que tenía que tener un espacio para crear y fortalecer mi disciplina para practicar tenía que hacer un currículum presentar mi trabajo definir mis proyectos mis talleres todo lo que quería hacer no son dos disciplinas mi disciplina artística es una aquí somos artistas emergentes tenemos como disciplina o quizá alguna o alguno de ustedes está especializado en más disciplinas pero el taller es precisamente cómo podemos elaborar estas carpetas para presentar nuestros proyectos y ganar dinero sobre todo de manera independiente y si es que llegamos a etiquetar algún recurso o llegamos a obtener una beca cómo podemos administrarnos y organizarnos bien para que eso nos sirva como un trampolín a obtener mayores recursos y no nos quedemos allí ya gracias si adelante John y les compartí la página web porque no me habilitaron para compartir pantalla pero ahí les mandé la página web en el chat quieren que yo no aquí dale y comparte sin ningún ahí de todas maneras ya nos pasó su su liga pero puedes compartir brother no no se puede compartir pantalla solo el administrador no puede este en la descripción si si a ver intenta otra vez pero pero sabes que si quieres abro ya ya pude abrir perfecto muchas gracias adelante pues nada esto es lo que yo tengo como lo que he organizado hasta ahorita como nuestros documentos todo lo tengo en inglés porque lo tengo como proyectado a trabajar por el país no tengo nada en español aunque estoy empezando a a crear nuestras cosas en español aquí les muestro mi hoja de vida con mi currículum vitae como artista de circo y el de mi compañera aquí estos son como nuestros documentos cierto que más les mostramos ah un TED Raider que justo lo acabamos de hacer ahorita con el el taller de Eric un TED Raider de artistas de circo de lo que hacemos nosotros como dos fotos de nosotros los requerimientos generales los requerimientos de rigging los requerimientos para el rigging aéreo todo lo que necesitamos para que funcione y los requerimientos específicos por cada el John Power Steel Aéreo Hooked Heimstam y Aéreo Silks y nada y al final una foto con las gracias y un código para que lo puedan escanear y ver toda nuestra nuestra lista de video al igual al cuando les envío el correo les envío el link para que puedan entrar directamente aquí también tenemos otros datos que nosotros hacemos con jogging malabares quebradita adagio aéreo straps habilidades acrobáticas y personajes y cualquier duda contactarnos esto esto en cuanto al Tech Rider y a todos nuestros documentos también tenemos aquí nuestros pasaportes que más nuestras medidas también las tenemos por si nos la piden para hacer vestuario directamente ahí tiene las medidas ajá aquí tiene las medidas una foto general para que vean qué tipo de cuerpo tenemos nuestra fisionomía nuestra información personal nuestros features como como son nuestras nuestros gestos nuestros ojos nuestra altura nuestro peso las medidas básicas para todo de todo nuestro cuerpo y la información de contacto qué más aquí tengo una carpeta para documentos para los cruceros cuando trabajamos en cruceros tengo otra carpeta de todas nuestras fotos todas las fotos de de circo que hacemos como tal de los actos nuestros logos nuestros brochures eh sí todo lo que hacemos aquí están todas las fotos usted no se gila nuestro así o así perfecto sí ahí ya pueden ver todas nuestras fotos todas nuestras fotos que tenemos aquí en el portafolio aunque sí he pensado como en escoger como unas 10 fotos que sean como las mejores para que puedan ver de cada técnica de lo que hacemos y con diferentes vestuarios para ir organizando eso ¿qué más tenemos aquí? nuestros documentos probatorios que son como todos los certificados y lugares donde hemos participado festivales de festival de río Támesis en Londres etcétera los Juegos Suramericanos con Franco Dragone etcétera todos los certificados de estudio de clases que hemos dado certificado de ritmo que tomamos con el director de Rigan de Circo Soleil y ya reconocimientos participaciones etcétera los servicios como para mostrar cómo qué hacemos nosotros como como artistas como nuestros shows que tenemos la experiencia ese está en español que es para enviarlo a las compañías de aquí de Colombia o de Latinoamérica para que vean más o menos qué es lo que hacemos los costos los paquetes etcétera y por último tengo otra carpeta con todos nuestros videos voy a mostrarles el video de nuestro nuestro showreal que Gracias. 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 alguna duda o comentario específicamente acerca del proceso del tratamiento como es que John ha conseguido como realizar todas estas pues sí, todas estas pues sí, toda la documentación como es que ha hecho como sus plantillas dudas, comentarios sobre estos procesos ¿no? ¿por ahí no hay dudas? yo sí, sí Alex bueno me perdí un poquito de la presentación justo al mero principio pero quisiera preguntar como en dónde encuentra o a qué empresas lugares manda toda esta información, ya que veía que estaba en inglés y en español, que mencionó pues que son algunas para aquí en Latinoamérica y que ahí he estado pues también en algunos otros lugares en dónde encuentra como esas no sé si son convocatorias o qué ¿cómo me repite la pregunta? no te escuché sí, que en dónde encuentras las empresas o los lugares a los que has ido a trabajar ya que decías que has trabajado pues aquí en Latinoamérica y en otras partes en Latinoamérica me ha recomendado pero la mayoría de trabajos que he hecho es fuera del país fuera de he trabajado en Dubái cinco años en cruceros dos veces he trabajado en Italia, en Inglaterra y la mayoría de veces me han contratado por recomendación de amigos o he buscado en páginas para aplicar por ejemplo ahorita hay una compañía que se llama Rise Stars y contrata bastantes artistas profesionales si tienes directamente todos los talentos o las cualidades que piden para eso pero sí ha sido un proceso bastante largo para buscar los trabajos y todo entonces dependiendo de en qué rama quieres trabajar porque no es lo mismo como ir a trabajar en convenciones dando talleres o ir a trabajar con un artista profesional de circo y a nivel internacional Gracias ya disculpen lo que pasa es que se apagó precisamente el dispositivo en el que estoy trabajando y ya hice como la reparación creo que me parece que más puntual la pregunta podría ser cómo es que tú has encontrado estas convocatorias es decir cómo ha sido un poco como tu proceso de la búsqueda de encontrar cómo estas convocatorias estos formatos estos llenados como de trabajo cómo has tenido como este acercamiento tú personalmente tienes como alguna especie de agenda das como seguimiento constantemente a los mismos festivales las mismas empresas las mismas personas que te contactan o estás como en o cómo es que realizas como esta búsqueda cómo mantienes ahí tu agenda tu reserva digamos Sí, claro que sí me meto en todas las páginas de circo de Facebook que están Circus Shop Circus Audition Circus Performers toda esta clase de páginas de Circus y ahí a cada rato ponen audiciones entonces lo que yo hago es enviarles un correo con todo mi material y ya ellos me llaman y me dicen ah sí te necesitamos o ah no te podemos invitar a tal festival o cosas así ¿listo? entonces sí hay que estar pendiente y también hablar con todos los amigos es como sin pena preguntarle a tus amigos que son profesionales y conoces como oye ¿dónde conseguiste ese trabajo? y él te puede decir ah mira en este lado si quieres te doy el contacto listo de una yo mando los materiales entonces como hacer relaciones sociales nada más imagina menos exacto ERP sí y como dicen confianza así como de oye ¿en qué andas? y no sé a lo mejor como el trabajo estas cuestiones los ERP las relaciones públicas son como sumamente necesarias eso también me parece que es como si muchas veces no podemos esperar para que nos estén convocando es más fácil es más fácil que nosotros pongámoslo de la siguiente manera si solo estamos como a expensas de lo que nos convoquen nuestros conocidos los festivales hay tanta competencia y hay tanta gente trabajando que en ese sentido estar esperando a que nos estén como contratando o llamando puede resultar un poco ingenuo lo importante es también nosotros buscar estar como buscando esto se puede hacer a través de plataformas festivales páginas estar al pendiente como de lo que les comentaba de las convocatorias que elabora como FONCA que elaboran como en otras ciudades otros países preguntar también sobre todo preguntar esto incluso pues se lo puede esta información incluso se las pueden estar facilitando muchas de sus maestros o maestras ¿no? pero si si no preguntamos si no estamos como buscando indagando agendando puntualizando de alguna manera pues se nos va a ser como más complicado no sé si se resolvió tu pregunta Alex si también quería apuntarle otra cosita y también cuando hace dos años estuve viviendo en Dubái por un año y entonces mi meta para no morir de hambre porque todos los días me tocaba buscar un trabajo y era levantarme por la mañana buscar una compañía y enviarle un correo con todo mi material para poder conseguir más contactos entonces todos los días por la mañana le enviaba a una o a tres compañías de circo todo mi material y les decía que estaba disponible para trabajar porque o era eso para pagar los 18 mil pesos que valía la pieza al mes o era morir de hambre ahí en Dubái entonces si me tocó como despertarme como tomar ese reto y despertar toca despertar antes si no quieren morir en el intento esto de ser artista no es fácil que barato es la pieza ahí en Dubái si 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 esto es difícil pero hay que hacerlo y se puede hacer si la necesidad es más fuerte que la razón si no pues muchísimas gracias John alguna duda o algún comentario chicas chicos vieron como a mí me pareció como pertinente invitarle porque me parece que el trabajo que está haciendo está muy avanzado está muy bien presentado el orden la forma en que está desarrollando como los proyectos incluso si pudieras como comentarnos un poquito más acerca de cómo ha sido el proceso o la creación de este proyecto artístico cultural que traes en mente creo que nos ayudaría mucho quizá ahorita dimensionar para las chicas para aquellas y aquellos que nunca han desarrollado un proyecto artístico cultural John si puedes hablar de él como públicamente o como me preguntaste algo a mí si es que acerca de tu proyecto lo que estás diseñando lo que me comentas o comentabas la sesión pasada que estás diseñando acerca del proyecto en Colombia brevemente como de donde nace la idea para aquellas y aquellos que nunca han hecho un proyecto artístico o cultural si claro pues justo ahora estoy dando voy a crear un proyecto cultural con los estímulos de Cali que es sobre eso como ayudar a los artistas de circo a crear sus carpetas digitales como lo que estás haciendo tú pero ya más enfocado internacionalmente uno no dice en inglés no puede decir hello my name is John Camacho no dice hey how you doing I'm John what you doing today si ves es como diferente la habla en cuanto uno va a empezar a vender algo en cuanto a uno está haciendo el inglés como es de la escuelita entonces si es ayudarle como a los artistas a eso a crear su carpeta digital pero en inglés a crear todos los papeles a que aprendan como gestionar los documentos como sacar el panamán book para trabajar en cruceros todo eso en el proyecto es un proyecto larguísimo de 7 días que le voy a dar como 6 por 3 18 como 18 horas de taller pero intensivo para que ellos puedan crear sus hojas de vida y puedan organizar todo su material para poder aplicar en trabajos y diferentes páginas del mundo así como aplicar a Cirque du Soleil y todas estas compañías internacionales de alto nivel entonces ese es el proyecto más que todo educar a los artistas para que abran sus ¿cómo se dice? abran sus horizontes que tengan nuevas ideas y puedan expandirse no solo seguir trabajando por toda su vida en su país en su barrio sino que puedan expandir todo su potencial afuera del mundo y mostrarlo ese es el proyecto perfecto ya lo hice una vez muchísimas gracias ya lo hice una vez ya lo hice pero se estaba cobrando a los artistas entonces solo una persona lo pudo hacer solo una persona pudo pagar por lo de la pandemia pero me escribieron como 45 personas que están interesadas en el taller por eso lo metí ahorita ya lo metí por el Ministerio de Cultura para que ellos apoyen y paguen el precio del proyecto para que todos los de Martí se lo puedan tomar gratis y no tengan que pagar nada si la hoja de vida es el CV para Karen sí pues ese es el proyecto chicos perfecto dudas comentarios chicas chicos seguras seguros no pues un proyecto ya también desarrollado ya hemos visto el tuyo Erick y también ver otro de otra disciplina nos ayuda mucho a tener ideas chicas chicos de cómo ir imaginando cómo va a ser ese dossier ese CV todas esas carpetas que hay que organizar aparte tenemos allí ya las sesiones grabadas en el canal del Faro les vamos a enviar las ligas a quien nos esté viendo en vivo puede buscar taller de elaboración de carpetas artísticas curriculares la primera edición que fue el año pasado invitamos a una amiga que es directora de una compañía de teatro invitamos a una amiga que es egresada de la FAD de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM invitamos a una amiga que elaboró precisamente nos presentó su carpeta con un CV como diseñadora industrial es decir las características por disciplina que van incluyendo como las carpetas artísticas curriculares los proyectos van a encontrar ahí los proyectos lo que ya nos compartieron lo que nos contaron si es que alguna de ustedes está familiarizada con estas disciplinas que le entren por ahí que obtengan como las guías los horizontes los ejes sobre los que pueden empezar a trabajar sobre sus carpetas y sus contenidos pues nada más que agradecer muchísimo John por esta presentación compartirnos como tu trabajo este como dices precisamente creo que es muy difícil vivir del arte de forma independiente pero no imposible yo insisto sobre todo es una cuestión como de herramientas de irse familiarizando como los procesos y con las creaciones en ese sentido pues sistemáticamente insisto es muy muy complejo estamos en una situación mundial en una crisis muy muy compleja hay muchos síntomas de precariedad a veces las instituciones y las empresas no se manejan de la forma en que nosotros quisiéramos sin embargo atender a las indicaciones de quienes ya tienen una experiencia más avanzada más amplia en el campo atender a las indicaciones los consejos de cómo familiarizarnos con las herramientas y las dinámicas nos puede ayudar muchísimo para que nosotros empecemos a dar los primeros pasos hacia la profesionalización de nuestro trabajo ya después todo viene con el tiempo como por añadidura uno empieza a tener experiencia se va familiarizando los procesos ya no son tan largos tan complejos tan tardados y ya uno puede como empezar a crear y a evolucionar en muchos aspectos estéticos pues con eso muchísimas gracias John este dudas comentarios chicas chicos hasta aquí sobre las tareas las definiciones lo que hemos visto en general y sobre todo lo que van a tener que estar haciendo para la próxima sesión todo bien gracias ya esto es un trabajo de vida que todo el tiempo hay que estar organizando el material acomodando reinventando buscando es una parte administrativa pero que también se puede volver creativa y hay que hacer todo el tiempo yo tengo otra duda perdón este en los apartados justo del dossier que es donde ponemos como toda nuestra obra yo he hecho como varios clips animados de stop motion para restaurantes entonces debería poner como todos o hacer solo un demo reel como de un minuto de todos los videos juntos como para que no sea tanta información sí sintetiza selecciona selecciona lo que tú creas como más conveniente sobre todo lo que tenga como más calidad técnica es decir siempre por delante los proyectos que nos están abanderando lo más digamos actualizado posible de preferencia uno va creando y creciendo mejores cosas mejores obras mejores proyectos siempre eso es titular yo te recomendaría eso que seleccionar lo que tiene mejor calidad a nivel como técnico estético que tú considerar que son lo que te puede dar como más entradas es como los titulares y las informaciones lo mismo que les comentaba sobre su información o lo que ustedes manejan vamos a tratar de destacar siempre los festivales los concursos los lugares más digamos por decirlo de alguna manera espectaculares para que nos ganemos como las primeras impresiones de notar sobre todo profesionalismo a nivel técnico y estético sobre lo que hacemos sí sintetizar sintetizar vale gracias no de que este chicas chicos sí sobre todo perdón sintetizar porque a veces hacemos muchas cosas muchas muchas cosas y podemos ser especialistas en muchas cosas pero siempre hay algo que es nuestro fuerte sobre lo que tenemos mejor proyección mejor dominio siempre trabajar sobre nuestros fuertes y nuestros pilares para que sean los que abanderen nuestros proyectos para no no errar la estrategia al momento de presentar nuestros proyectos o lo que queremos hacer como en otras latitudes de acuerdo sí dudas ajá perdón perdón adelante no sé si alguien más iba a hablar o a comentar dudas comentarios chicas chicos hasta aquí tienen mucha tarea muchísima tarea este ya la próxima semana ya vamos sí sí pues ya tienen muchísima tarea la próxima sesión agárrense un espacio insisto para mí es como dividir el día en dos partes fiesco el artista el creativo libre y fiesco el administrador y el que tiene que aventarse todos estos mamotretos y explicaciones técnicas para presentar los proyectos de una manera ideal pero vale la pena en serio que sí 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 vale la pena no no bajar la guardia y no cejar no dar un paso atrás a menos que sea para tomar impulso pues bueno dudas comentarios en cuanto a la creación de contenidos definiciones si no ya para cerrar no algo que quieran agregar esto rocio no pues pues agradecerte a ti y a tu invitado pues por ilustrarnos con todas estas ideas y maneras de hacer pues igual qué chido proyecto que traen y creo que también es muy enriquecedor que le muestren todo esto a los compañeros y a las compañeras es motivador para muchos de ellos para todos creo y es algo súper súper chido que realmente se ven los esfuerzos los resultados de todo esto que le pare pareciera a veces muy engorroso pero tiene pues un objetivo un principio y un final y creo que eso es algo súper chido qué bueno la gente que está por acá y pues brother un gustazo John que anda por ahí que nos presentó todo este proyecto me latió pues que está completamente ya acordado con lo digital creo que es lo que sí o sí tenemos que hacer todos y todas código QR en fin creo que es algo que ya pues la pandemia nos levantó esta cloaca de todo lo que tenemos que hacer tipo hibridación entonces es algo súper chido gracias John saludos hasta Colombia y saludos a toda la banda que anda por ahí qué bueno que están por acá nos vamos a ver el siguiente martes brother si el siguiente martes de 4 a 6 vamos a empezar ya a definir contenidos las plantillas currículums cómo vamos a estar presentando recuerden tener todo lo que tengan a la mano en una carpeta logos fotografías documentos todo 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 lo necesitamos ahí si tienen alguna duda de cómo tratarlo dónde ingresarlo ya lo vamos a ir resolviendo la siguiente sesión pero ya estamos dando un paso sumamente importante ya para empezar a crear pulir y definir los contenidos y podamos ya seleccionar convocatorias y ver qué tal nos va el siguiente año con la asignación de recursos los nervios los nervios va ok mientos perdón te iban a decir algo pues o ya no pues despedimos esta sesión brother y pues les damos las gracias a toda la gente que está en youtube a las personas se va a quedar esta sesión guardada en youtube y pues no sé si puedan prender sus camaritas para dar el tan mencionado adiós a todo el mundo que anda por ahí si pueden encender sus camaritas y nos despedimos con esta vista en galería saludando a toda la banda por allá nos vemos el siguiente martes en el mismo canal de youtube y a la misma hora saludos que bueno que andan por aquí y nos estamos viendo que les sea leve cuídense mucho que les sea leve el pozole gracias muy bien bonito puente los pambazos gracias igualmente y coman rico muy rico pozole pozole mucho pozole siéntos bye bye chao chau